Existen muchos billetes en el mundo, pero en esta ocasión veremos una breve reseña sobre Lempira, uno de los billetes más hermosos del mundo. Este es un billete del Banco Central de Honduras, su denominación es un Lempira lo equivalente a 25 colones costarricenses aproximadamente es de color rojo. Fue emitido en septiembre de 1997. Su personaje es el indio Lempira, Lenka, primer defensor de la soberanía nacional. Este billete es una representación de la importancia de los grupos indígenas para Honduras. Del otro lado del billete salen las ruinas de Copán el cual es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya localizado al occidente de Honduras. Cuenta con una característica especial para identificación de no videntes, sin duda alguna este es un billete muy bonito para tenerla en la colección de monedas de Costa Rica y de otros países. Los invito a dejarme un like, y si te gustó esta breve reseña te invito a suscribirse en el botón rojo para estar al tanto de más contenido como este, nos vemos en un próximo video.